El Consejo Municipal de Planeación realizó el foro Reflexiones Ambientales sobre el POT, donde se cuestionaron temas como la falta de definición de una política sólida de gestión de riesgo. Los analistas aseguraron que no hay una proyección para adaptar la ciudad al cambio climático. No se consideran las problemáticas en cerros, laderas y afluentes que se encuentran en peligro. El plan es para innovar, es para cambiar, es para tener un futuro. Y no están claras las metas del POT de la propuesta de la Alcaldía, de modo que aprobar un POT que no tiene metas claras, aprobar un POT que no tiene financiación, aprobar un POT que no tiene un buen diagnóstico de la ciudad, sino unos diagnósticos sectoriales malos, ni siquiera sectoriales de economía, de educación, de salud, de cultura, sino de cuestioncitas de uso del suelo. También se cuestionó la falta de lógica de la estructura vial de la ciudad. Temas como la movilidad sostenible, falta de proyectos de movilidad alternativa como las bicicletas, la ausencia de calles exclusivas para peatones y la poca participación de la ciudadanía, hicieron parte de las denuncias presentadas en este foro. Los planes de ordenamiento territorial que se hagan en los municipios deben de ser construidos y consultados y concertados con la comunidad, con las organizaciones sociales, con todos los habitantes de la ciudad. Y realmente este POT no tuvo esa situación. Este fue un POT construido más a espaldas de la gente para recoger sus opiniones y sin embargo aquí no hubo ese ingrediente de la participación ciudadana como dice la ley. El jueves 25 de septiembre a las 10 de la mañana es un día decisivo para el POT en el Consejo de Cali. Por eso los líderes de las diferentes comunas están convocando a la ciudadanía para que asista a esa corporación y exprese su inconformidad con este proyecto que según ellos de aprobarse hundirá a nuestra ciudad en el atraso y la exclusión social.